Se me congelaron las patas Ay Ay Ya se me quito Aquí con el En la vida real Aquí nos mancha Tienes gente No, estoy bien Porque yo solo he matado a uno y ustedes Ya mataron Ay, yo venía contigo Ay, escuché una tiralesa aquí donde estoy No me dejes, por favor, no te vayas Aquí hay un señor Es que ya se iba contigo Ya sé que si esta vida sigue Dije, ya vale, ok Dejo un pene morado Si puedo decir pene o tampoco Tú puedes hablar como que ibas mariendo Salió el racho láser Más No Me No 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 Hay que superar Hay un bochito Ay oigan algo me esta pasando Como te subiste allí En la noche cuando duermo Cuando duermo No me quisiste decir como Burlé Mal conviene a el espíritu Si yo no puedo nadie puede ¿Quieres entrar en el ácido? Es que la única vez que lo usaba maté yo solo No, que tal es Yo ahorita estaba viendo un montón, era el ultimo que me fue, por eso tardé en llegar. Eh, el bot no está aquí, no está el bot aquí. No, es que dijo Jin que ya no sale siempre. Por eso me dijo después. Por eso me dijo Jin, yo no sabría decirse. O sea, si hace calles no salen, salen nada más como que random en varias partes. Pero ahorita estoy seguro que hubiera terminado. No lo sé. Cuidado, güey. Malcom. ¿Por qué salió ese Malcom de que andaba espiando? ¿Te acuerdas? Queda pervertido. Que... Ah, chido. Ah, la que los cuidaba. Entra y se estaba quedando. Cuando se estaba quedando, se estaba quedando en la sala de pelo güero. Como... La que quería Malcom. Es que a veces les decía eso, pero el ojo decía que era por pedo. Entonces ya no. Pues, sí. Es que le hace, ¿no? Es que le hace, ¿no? Cabo de... ¿Quién? Bien. No, la zona. Estoy seguro que vi la... La tarjeta. Estoy loco. No. Está loquito. No hablo con ningún momento. 20 segundos, Panchillo. Hay que dejarlo. Ya no se puede salvar. ¿Tienes gente, Leo? ¿Quién es el Panchillo o Malo? Sí, hemos de también igual que el Juan. O es el Juan. Panchillo es el Maguano. ¡Ay! No me disparen porque me asustó. ¿Malo para qué? Pues es que siempre hay uno malo y uno bueno. Yo vi en los Simpsons. Creo que había sido malo. Sí, verdad. Como que finquía ser bueno, pero... Cuando me ha dicho que me quiere es porque yo le obligo a que me diga y me asustan. Sí, madre. Sí. Es como que no le creo. Eso es difícil. Aquí hay golpecitos. No... No, no. Te lo dejó. Y yo, para la zona. Y abrieron aquí una llave. hay disparos aquí hay gente está muy lejos de mí díganme la verdad me hago bolita aquí tengo a alguien del otro lado me están rodeando no, no, es que ya me vieron no, no 33 de nada voy para allá voy para allá no, no, no es que no escucho el fuego, ahorita se me agudea no, 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 no tengo a la de franco no 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 Se ve un cañonazo, cañonazo 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 No veo a nadie Sí, seis, pero estoy lejos de ti Sí, sí tengo Ahí ¿La dejaste arriba? No, aquí está Gracias, qué amable Antes me daba esa Esa de blanco y orilla No cambian las personas No quiero darte una miseria No cambian las personas Igual no se va a dar cuenta como cambian las personas Y está bien Igual cambia Cambia, todo cambia Es que tú cambias no es extraño Es que tú cambias no es extraño Cuesta, tu vida cuesta La academia te despierta A ver, hacia la zona Voy un poco por allá Es que estoy sola Sí, ahí nos pegamos, ya estoy cerca Por dos Por dos No me voy a morir Ay, te cuento algo Mira, ven No Ven aquí, ven aquí Yo tengo un amigo Yo tengo un amigo Que antes Me daba escopetas Esas de franco, pero acá es un escopeta Y ahora ya no me daba Así es la gente Está ahí ¿Qué está ahí? Ya tenía que hacer de eso De los que usamos lodo Me he olvidado Ya tenía que hacer de eso De los que usamos lodo Me he olvidado Así es